Desde 1966, las mascotas han sido partes esenciales en el mundial y Brasil 2014 no es la excepción. Hoy te llevaré a recordar las mascotas que han acompañado a cada justa mundialista. Inglaterra 1966. La Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra estrenó la costumbre de asociar a estas competiciones una mascota. World Cup Wheelie fue el nombre que recibió la primer mascota. Era un león futbolista que vestía en su pecho la bandera de la Unión Jack o la bandera inglesa. México 70. La mascota elegida por México para la Copa Mundial de Fútbol de 1970 fue un niño vestido de futbolista con los colores del país y que lucía un gran sombrero mexicano. Su nombre era Juanito. República Federal Alemana 1974. Tip y Tap fueron las mascotas del Mundial de la República Federal Alemana. Se trataba de dos niños futbolistas en cuyas camisetas se podía leer las siglas WM. Argentina 1978. Para el Mundial de 1978 Argentina hizo como México y la República Alemana y eligió un niño vestido con los colores de la selección argentina y algunos detalles del atuendo gaucho. Por ello fue llamado gauchito. España 1982. España rompió con la moda y presentó a Naranjito, una naranja que vestía el uniforme de la selección española. Sus diseñadores intentaban resaltar una fruta característica del Mediterráneo de España. México 86. Lo de promocionar productos de la tierra se contagió de Naranjito al siguiente Mundial, el de México 86. Y el país americano presentó a Pique, un chile jalapeño uniformado y con un gran sombrero de mariachi. Italia 1990. Italia apostó por la innovación con un diseño de cubos de colores que representaban a un futbolista. Su nombre era Siao. El saludo en italiano para decir hola y adiós. Los franceses eligieron para 1998 un gallo doméstico que vestía los colores del país, al que bautizaron como Futix. Sudáfrica apostó por mostrar un animal muy característico de la zona, el leopardo. Su nombre fue Sakumi, que significa 10 en varias lenguas africanas. Brasil 2014. La mascota del Mundial de Fútbol de Brasil 2014 será un armadillo, una especie en peligro de extinción y al que han bautizado con el nombre de Fuleko. Un híbrido entre el fútbol y ecología. Veremos cómo recibe el público la mascota de este Mundial que está a punto de comenzar. Para Augusto con Augusto, Iván Velázquez. Bueno, pues continuamos con más. Y bueno, ya me vio, estaba platicando aquí tras bambalinas, como le podríamos decir. Y es que está con nosotros Bernardo Álvarez, quien va a organizar una cena sensorial. Qué más adelante vamos a hablar de eso. Pero bueno, Bernardo, como siempre, gracias por estar con nosotros y por venir a platicar con nuestro público aquí en Augusto con Augusto. No, hombre, gracias Judith por la invitación. Yo encantado de estar acá con ustedes en esta sala. Oye, Bernardo, pues platícanos a todo el público. Vamos a tener una cena donde vamos a hablar acerca de la discapacidad visual. Que a veces nosotros, que sí tenemos la vista, no la aprovechamos o no desarrollamos nuestros demás sentidos debido a que sí tenemos la vista. Lo que sucede, sí, exacto. Lo que pasa es que nos volvemos tan dependientes de la vista que nuestros otros cuatro sentidos se ven aletargados de alguna manera. No desaparecen, se aletargan, se minorizan de alguna manera. ¿Por qué? Porque no los explotamos el tacto, el olfato, el gusto, el oído, los dejamos minimizados, ¿no? Entonces, es muy fácil decir que a las personas con discapacidad tenemos un sexto sentido, por ejemplo, cuando en realidad no tenemos un sexto sentido. Imagínate, si yo tuviera un sexto sentido, pues ya estuviera, no sé, leyéndote el café o cosas así, ¿no? Ya te hubieras ganado en la lotería, ¿no? Sí, no, mínimo. Sí, no, mínimo. Ok. Oye, Bernardo, me gustaría que la gente también te conociera. Ya tienes 11 años en la música, eres cantautor, también has estado participando en atletismo, en la lucha. Y bueno, pues muchísimas cosas que me gustaría que la gente te conociera para que vean quién es Bernardo. Mira, ¿quién es Bernardo Álvarez? Es un café fuera de su taza, para empezar. Ok. Soy un tipo que mucha gente considera loco y eso me hace sentir orgulloso porque los locos somos los más felices. En la música, te cuento, comencé en la secundaria ya de una manera más hacia el público, tocando en una banda de metal y luego en gótico, pero también, fíjate que, pues empecé a combinar todo este género musical pesado con el norteño. Ok. Empecé a tocar música norteña porque, pues era lo que me daba para comer también, ¿no? Después entro a la universidad y en la universidad es donde me desconecto de todas las bandas y empiezo a producir mi propia música. Una música que ahora va desde lo trova hacia lo pop. Le pongo toques flamencos también y un poco rockeros y bueno, eso es más o menos musical. Y que con esta música has llegado a distintos estados de la república a hablar de lo que realmente ustedes pasan, sienten y ayudar a otras personas, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, mi música, mi música en realidad es una composición de letras de diferentes temas, ¿no? Hablo desde lo romántico a lo reflexivo, a lo cómico, pero siempre dejando el mensaje de que, bueno, la vida es, la vida es un tren el que no tiene frenos. Entonces no tienes por qué esperarte a que en algún momento se detenga el tiempo y que puedes recapitular todo. Yo creo que el que vive con el pasado es aquella persona que no se ha permitido descubrir un futuro. Para poder ser arquitecto del destino hay que dejar ser arqueólogo del pasado. Definitivamente. Y bueno, esto lo vamos a hablar. Las personas que están interesadas en tener, pues, un acercamiento con Bernardo, ¿te pueden buscar a través de qué redes sociales? Pues me pueden buscar en redes sociales, me pueden encontrar en Facebook, en diagonal Álvarez Bernardo, pegadito Facebook. Ahí le ponen facebook.com, diagonal Álvarez Bernardo y directito se van a la página de Facebook o en mi página web www.bernardoálvarez.com Y en mi número celular también me pueden contactar 3311-1801-25. Por si alguien quiere ir a la cena del día de hoy, hoy es la cena, hoy pueden aprovechar para ir a trabajar las emociones. Vamos a trabajar las emociones desde los cuatro sentidos. Entonces me pueden contactar al número celular 3311-1801-25 y voy a regalar dos pases dobles a las primeras personas que me llamen. ¿Te late? Me parece increíble. Pues muchísimas gracias Bernardo por estar con nosotros, compartir esto con todo nuestro público. Y bueno, pues él ya lo sabe, lo puede buscar en Facebook, en redes sociales. Bernardo Álvarez. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias Judith por estar aquí. Gracias de verdad por la invitación. Es un placer. Gracias. Felicidades y por todos tus éxitos que también vienen atrás de ti. No hombre, gracias. Gracias. Nosotros continuamos con más. Vámonos a la Sagus Tocho de Tocho. Y comenzamos con la Sagus Tocho de Tocho. Científicos detectan posible túnel del tiempo en nuestra galaxia. Científicos consideran que en el centro de nuestra galaxia, al igual que de otras, se podría localizar un agujero negro enorme. Sagittarius A, que podría ser un túnel del tiempo, pues posee todas las cualidades de un agujero de gusano que son túneles del tiempo, sugeridos por Albert Einstein. Los agujeros de gusano son hipotéticos túneles que crean atajos a través del tiempo y el espacio, permitiendo un desplazamiento a mayor velocidad de la luz y, por lo tanto, sirviendo como conectores entre diversas regiones del universo. George Clooney acusa al gobierno de Sudán de matanzas. El gobierno de Sudán y la milicia, Yang Waidit, son responsables de los elementos más perversos en las matanzas entre regiones del país, donde la violencia aumenta a niveles sin precedentes. Esto según el actor George Clooney y el activista John Prengras. En un artículo difundido en Internet, Clooney, quien ha visitado Sudán y ha creado grupos de acción para llamar la atención sobre la crisis en ese país, denuncia el silencio que reina sobre el sufrimiento de Sudán en esta crisis humanitaria que, asegura, está empeorando. Disney desarrollará filme en la mente de una niña. El equipo creativo de Estados Unidos, Disney y Pixar, ha comenzado a trabajar una nueva historia sobre la mente de una niña de 11 años. El filme llevará por título Divertidamente. La trama cuenta la historia de la evolución del cerebro humano y su paso de la niñez a la adolescencia. Los cineastas consultaron una serie de expertos en desarrollo del cerebro humano para determinar cuál era la mejor manera de dramatizar la mente y el subconsciente de las personas. Fox mantiene el nuevo show de Tracy Morgan a la espera de que se recupere. El nuevo show del comediante Tracy Morgan sigue en pie y empezará a filmarse tras la recuperación del actor. Esto lo informó la cadena de cable Fox. Fox asegura que pospondrá el inicio del show hasta que el actor pueda unirse al proyecto. Fox mantiene el nuevo show de Tracy Morgan a la espera de que se recupere. El nuevo show del comediante Tracy Morgan sigue en pie y empezará a filmarse tras la recuperación del actor. Esto lo informó la cadena de cable Fox. Fox asegura que pospondrá el inicio del show hasta que el actor pueda unirse al proyecto. Una vez Tracy se haya recuperado y decida que esté listo para regresar a trabajar, su programa lo estará esperando. El nuevo programa, aún sin nombre del ex miembro de Saturday Night Live, debía empezar a grabarse en agosto. Pitbull asegura que la música es un lenguaje universal como el fútbol. El rapero estadounidense de origen cubano Pitbull afirmó ayer en Sao Paulo, un día antes de la inauguración del Mundial, que la música es lenguaje universal como lo es el fútbol. Sobre las críticas al tema oficial del Mundial, We Are On, que interpreta Jennifer López y la brasileña Claudia Leite, y el reclamo de más acentos brasileños, Pitbull dijo que la canción habla por sí sola y la canción es lo suficientemente brasileña. Esa es la información más importante. Muchísimas gracias. Nos vemos o escuchamos en la próxima. Judith Guajardo Rojo para Augusto con Augusto.